¡Suscríbete al canal! Y esta vez quiero hacerle una reseña a una consola bastante especial La cual tiene unos juegos que marcaron bastante mi infancia Y estoy seguro de que muchos de ustedes también marcaron infancia de estos juegos Así que nada más y nada menos empezamos con esto para no hacer el video demasiado largo ¡Dentro video! Ya sé, la Nintendo 64 En 1988 Nintendo comienza el desarrollo de una unidad lectora de CD para su consola de 16 bits La Super Nintendo En un acuerdo con Sony Pero tras la cancelación de este proyecto en 1992 El 23 de agosto de 1993 Nintendo realizó una serie de alianzas a la que se le denomina Dream Team En esta alianza realiza un acuerdo estratégico con Silicon Graphic y Rammus Inc Para las herramientas de programación Rare y Williams para el software Así iniciaron el desarrollo de la consola a la que denominaron Project Reality Proto muchos desarrolladores de software anunciaron estar desarrollando juegos para esta nueva consola Entre los que destacan los siguientes Killer Instinct Doom 64 Paglet Wind 64 Polygon Fighter Red Dead Resolver Fire in Fantasy 7 Entre otros Para junio de 1994 se anuncia el cambio del nombre del proyecto por Ultra 64 Y su lanzamiento para antes de navidad de 1994 Pero a mediados de 1995 Nintendo retrasa su lanzamiento de la consola para abril de 1996 Y cambia el nombre por Nintendo 64 En el cual sería el nombre definitivo Para finales de 1995 muchos desarrolladores estaban muy descontentos Porque los juegos de Nintendo 64 tenían que ser programados con costosas estaciones de trabajo Elevado al costo de desarrollo de los juegos También porque Nintendo les informó de que con el fin de lanzar juegos a precio económico Se reduciría el tamaño de los primeros cartuchos de 128 megas a 64 megas Con lo que tenían que eliminar muchos elementos de los mismos Causando así muchas cancelaciones de distintos proyectos Incluido el Modern 3 Que únicamente iba a salir para el 64 DB Incluido el The Legend of Zelda Master Quest Los múltiples retrasos en el lanzamiento de la consola Convertía a cualquier juego en una inversión de largo plazo Y muy arriesgada Esto llevó a la cancelación de la mayor parte de los juegos planeados inicialmente En caso más significativo fue entre Nintendo y Squaresoft Quien terminó lanzando en exclusiva el Final Fantasy VII para la Playstation de Sony Pero en esta consola Nintendo cambió cantidad por calidad Ya que la mayoría de sus juegos son increíblemente buenos Su fecha de lanzamiento exacta fue el 23 de junio de 1995 La descontinuación de esta consola duró hasta el 30 de abril del 2002 Y vendió aproximadamente 32 millones 930 mil unidades Sus datos técnicos demuestran que tenía un soporte para cartuchos de hasta 64 megas La misma cantidad de espacio que ocupó el Resident Evil 2 La verdad que fue increíble Ya que fue un juego que aunque estaba en CDs Incluso tenía que estar dividido en dos CDs Lograron comprimir todo hasta cierto nivel Ya que algunas voces no se entienden casi nada bien Pero conservaron incluso cinemáticas a un simple cartucho Que lo llenaron hasta el máximo 64 megas Entonces no se como carajo hicieron esto los de Capcom Pero la verdad que es que lo hicieron bastante bien Tenía un procesador NEC VR4300 de 64 bits a 93,7 MHz Ya cuando la consola fue lanzada en Europa La consola dispuso de 5 juegos de lanzamiento el sábado 1 de marzo de 1997 Super Mario 64 Way Ray 64 International Super Soccer 64 Mario Kart 64 Star Wars Shadow of the Empire Le podría decir que la Nintendo 64 también tuvo sus altos y bajos Empezando por sus altos Que las compañías con las que estuvieron desarrollando juegos no eran lo suficientemente malas Ahí tenemos a Red Una compañía que tocaba en oro todo lo que tocaba Eso siempre sale el santo Otra desventaja es que la Nintendo 64 era una consola un poco complicada para hacer juegos Más que todo porque tenían que comprimir un juego 3D en un cartucho de 64 megas Lo cual no le terminaba cuadrando muy bien a los desarrolladores Nintendo pensaba sacar un periférico para la Nintendo 64 Que utilizaría discos magnéticos del Nintendo Dix Drive 64 Este periférico tendría el nombre de 64DD El cual terminaría fracasando abruptamente Pero hay quienes dicen que este periférico lo que hacía era mejorar muchísimo más la potencia de la consola Incluso haciéndola un poco más jugable La consola también utilizaba un puerto para expansion pack Un periférico que agregaba 3 megas extra a la consola Y esto mejoraba un poquito más el rendimiento de la consola Aumentando un poco más los fotogramas Y haciendo que muchos juegos no se quedaran congelados debido a la ausencia de este periférico Como dato curioso y como dato gracioso al mismo tiempo El nombre de la Nintendo 64 en China pasó a tener un nombre llamado Ike Estos chinos sí que tienen un problema con sus nombres Algunos que van conectados al control Estaba por ejemplo el control pack Es un tipo de memoria que utilizaba el control del Nintendo 64 Para almacenar algunos de los datos del juego a la consola De la consola al juego Del juego al control A la memoria También teníamos el transfer pack Permite la conexión de cartuchos de Game Boy y Game Boy Color Para intercambiar datos de juegos a la Nintendo 64 Algunos juegos que hicieron uso de este accesorio fueron Pokémon Stadium Mario Gold Y Mario Tennis 64 El Rumble Pack Que era un monstruo que añadía vibración a la consola Fue un gran fenómeno y un gran referente en su época Ya que la verdad era bastante interesante Podía añadir bastante vibración a la consola Nunca lo he llegado a probar Pero por lo menos sí se sabe de que es un Es un periférico un tanto curioso Muchos dicen de que la Nintendo 64 No despegó tanto como la Super Nintendo Debido a que esta consola utilizaba cartuchos En vez de CD rooms El formato de moda de aquella época Ya que los cartuchos tenían una desventaja Y una ventaja al mismo tiempo La ventaja sería de que el coste de producción era mucho menor Los tiempos de carga eran mucho menores Y no fastidiaba tanto Y era un formato más resistente Y más duradero Lo cual hacía un poco apropiado para todas las edades Y más a los que son un poco descuidados Pero por desgracia El almacenamiento de los cartuchos No era necesariamente lo eficaz Para poder almacenar juegos grandes Del calibre de Final Fantasy 7 Causando que muchas compañías Que desarrollaban juegos para Nintendo Terminaran yéndose para la gris de Sony Tales como Capcom Ni Square Enix Pero no hay que ver el lado negativo Ya que se nos unió una compañía aún mejor Para esta Nintendo 64 Nada más y nada menos que Rare El cual les voy a dejar una encuesta aquí arriba Por si quieren que haga un video especial Hablando sobre Rare Y con esto ya sería la historia Y los datos curiosos Y información De la Nintendo 64 Parece que ya nos ha quedado un poquito claro El gran legado que dejó esta Nintendo 64 Es que no se puede decir nada más Es una consola bastante bonita Bastante agradable No se puede decir nada Que no se haya dicho ya esta consola En mi opinión es una consola Que requiere bastante Bastante Requiere de mucha atención Más que nada Por los auténticos juegazos que tuvo Y pues ¿Qué se le va a decir? Es una consola que sin duda No merecía tanto fracaso Pero también estaba el hecho De que al utilizar cartuchos No se aprovechaba mucha experiencia Como otras consolas Como Pues yo que sé Sony con su Playstation Y otros juegazos Que hay para esta consola Yo que sé Algunos Resident Evil Algún Crash Bandicoot Bastantes juegos que tenían Para esta consola ¿Qué se podría decir de esta consola? Es absolutamente genial No ya en serio Con respecto al mando El mando es uno de los más extraños De todos los controles Que han existido En serio El tridente del poder No se le puede describir De otra manera Que no se le haya descrito ahora Debo admitir Que el agarre Es un poco raro Digámosle que se agarra así De esta manera Pero es un poco extraño Recuerdo que yo una vez Tuve una consola pirata De tipo Nintendo 64 Solo reproducía juegos de NES Ya saben Las típicas de antes Pero Recuerdo que antes Solía jugarse así Incluso yo veía este control Y yo pensaba Que se controlaba así Pero yo que sé Es un control híbrido Entre el Super Nintendo Y el Nunchuk de la Wii Así que No se le puede decir Nada más Que no se le haya hecho Ya este control Es un control bastante Curioso Y bastante No, no sé No sé cómo decirlo Pero es bastante interesante La Nintendo 64 A Love Humanos Sinceramente era una consola Bastante bonita Y elegante A la cual cuando la ves La verdad es Incita a jugar Porque la verdad Se le puede echar Bastantes horas A esta pequeña consola Por la parte superior Tenemos la ranura Para insertar los cartuchos Los cuales Por una pequeña ranura Donde tenía unas pestañitas Las cuales pujabas Para abajo Y teníamos El lector de los cartuchos Bajando un poco más Tenemos la ranura Para la memoria de expansión Así como el memory pack Al lado tenemos Al lado tenemos los botones De reset Y de power Por la parte tercera De la consola Tenemos la ranura Para el conector De video propietario Y el conector De corriente La verdad que es Un conector De corriente Bastante extraño El control Podemos decir Que es uno De los controles Más representativos De Nintendo Y de los más llamativos Ya que es un control Bastante extraño Es como un híbrido Entre el control De Super Nintendo Y el nunchaku De la Wii Es un tanto curioso La verdad que tiene Bastante tipo de agarres No es incómodo Pero sinceramente Creo que el joystick Hubiera podido ser Un poco mejor Ya que Siendo honesto El prototipo Del control De Nintendo 64 Era muchísimo mejor Con respecto al joystick Era un poquito Más grande Y un poquito Más accesible Y un poco más Para los de los Por la parte baja Tenemos la ranura Para la inclusión Del rompet pack Por la parte superior Tenemos los dos gatillos L y R Unos botones Que la verdad No vienen bastante mal Y dependiendo del agarre Utilizabas el Z O utilizabas el L Pasando a los cartuchos De la consola La verdad es que Podías accederlos Fácilmente Sin ejercer Bastante fuerza No eran necesariamente Bastante complicados De meter y sacar La verdad que Podías añadirlos Bastante bien Era un apartado Que daba gusto Daba gusto Meter los cartuchos En esta consola Sinceramente Por la parte inferior También podemos tener Una ranura Para la cual Iba a ser el conector Para el periférico De la Nintendo 64DD El periférico Que terminó por Fracasar En las tierras de Japón En la parte frontal De la consola Tenemos los conectores Para los controles Cuatro puertos Lo cual es bastante bueno Ya que no requería De ningún accesorio Para poder conectar Cuatro controles Así como los accesorios Para el Super Nintendo O el NES Teníamos el logotipo De Nintendo 64 Y un LED En el cual indicaba Si la consola estaba encendida Y lo que concuerda La Nintendo 64 Sinceramente Es una consola Bastante bonita Y elegante No se puede decir Algo que no se haya hecho Ya de esta consola Da gusto verla Y regalaba Muchas horas de entretenimiento El poder del 64 Y creo que ya con esto Ya hemos podido ver Todo lo relacionado A la Nintendo 64 La verdad que espero Que les haya gustado Este video Me ha costado un poquito Hacerlo Más que todo Por la maldita intro No se porque me lucí Tanto con esa intro Pero bueno Espero que les haya gustado El video de hoy La verdad que Hace tiempo Quería hacer una reseña De este pedazo de consolo Si alguno tiene alguna duda Sobre la Nintendo 64 Me gustaría que los pongan En los comentarios Alguna queja Alguna cuestión Y todo Alguna pregunta Lo que sea Siempre Siempre Teniendo en cuenta Que hay que tener El respeto Claro Entonces bueno Aquí voy a dejar El video de hoy Gracias por ver el video Y nos vemos Hasta otro Retrobyte Chao Chao Chao